hola a todos y muy bienvenidos a esto que es game fantasy tech mi nombre es lily y estoy una vez más reaccionando a los pedidos de nuestros suscriptores mi canal es game fantasy tech para los que no se suscribieron suscríbanse por favor denle a la teclita roja que vamos a estar reaccionando a los temas que nos piden los pueden dejar en los comentarios los piden por ahí y a la brevedad voy a estar reaccionando a sus pedidos bueno hoy estamos aquí reaccionando al tema de pin y farinha si en el que están duki neo y rey sí vamos a ver qué es lo que con que nos sorprenden hoy estos muchachos y muchísimas gracias a todos por estar los que están suscriptos los que no suscríbanse y bueno vamos a ver la reacción de este vídeo realmente a rey no lo conozco bueno a neopiste así a duki también ya hemos reaccionado a algunos temas en los que están ellos pero bueno vamos a ver con qué nos sorprendemos más bien estos niños bueno aquí estamos viendo a neopiste así y a duki arrancando con este tema este cálculo que será rey no no sé si ustedes lo han escuchado en algún otro tema dejen los suscriptos abajo en los comentarios vamos a ver qué on this muy bueno tienen todo el flow la verdad me gusta tiene toda la onda no piste a la verdad que viene rompiéndola también contumbando el flow tiene un flow muy particular muy pero muy particular bueno esa forma de de pistolero de no sé es como que todo lleno de tatuajes así me da un poco de impresión pero pero canta canta muy bien conmigo que yo te dije me apagarían yo tocando el cielo ellos no quieren mi vitalidad si mañana pego que eso lo hacemos en pin y farina no gano de noche gano de día sin la dulce en mi cama fina te dije que me apagarían y ahora vuelo de más arriba bébete quiero ver calculo que pin y farina debe ser algo de autos una cosa así porque está dentro de un taller de autos que hay autos por todos lados como que si no estás empapado en el tema no te das cuenta de que habla es efecto del celu por papar eso pues no me quieren ver pipa debe ser que ando caro como pin y farina estate tranquila con mi pan nena y a mi pared rapina frupi y farina salí de la esquina ganó la mía croma latina cuál es la onda de tatuarse toda la cara no la entiendo todavía están todos con la cara toda tatuada está copado está copado el estribillo la verdad que pega tiene toda la onda la unión de las tres voces está muy muy copado esa entrada está muy buena la verdad que está está copado el tema pegadizo bueno cantan como los dioses las tres la fusión de las voces queda muy muy buena por ahora me gusta y duki no canta casi nada que pasó con duki en el carro lo que ha sido la moma y parece que me hubiera escuchado no asa que autazo por favor y dicen que brenda snicker es la novia de duki mira vos tomate tu torta después de teves es que ese puzo esos puzos no venden a los puzos de donde los sacan me parece que sí pinifariña es algo de los autos no sé qué perdón por la ignorancia no pero lo agarré muy así y la verdad es que no no tengo idea de que sea duki la viene rompiendo también con los temas que está haciendo participaciones y demás la verdad que estos pibes es tremendo lo que están haciendo la carrera que están arrancando ojalá sepan aprovecharlo y bueno y le siguen metiendo mano sigan haciendo esto sigan haciendo música muy pero muy bueno la verdad me sorprendieron copada la canción me matan los gorritos de neopistea me encantaron los gorritos y yo creo que seguramente no sé el tema no sé bien si es de de rey me parece seguramente ellos deben estar haciendo apoyo pero no lo he escuchado en otros temas ee como dije antes ya a duki y a neopistea sí porque obviamente son muy conocidos en lo que es ee el tema no vistea, tú go danilo montana eee esto un palo pa' la historia eee esto un palo pa' la historia eee esto un palo pa' la historia eee 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 ee ee Mariña con Rey, Duki y Neopistea, ¿sí? Espero que les haya gustado. El video está copado, está muy bueno. Si se trata de algo de los autos, seguramente está muy buenísimo. Me gustó el video, me gustaron las voces, la fusión con las voces, los efectos que tienen. La verdad que tienen mucho flow y ojalá saquen muchísimos temas súper copados como lo vienen haciendo. Gente, mi canal es Game Fantasy Tech. Mi nombre es Dili y esto fue nuestra reacción de hoy. Les mando muchos, pero muchos besos a todos. A los que no se suscribieron, suscríbanse, que no se van a arrepentir. Van a estar recibiendo las reacciones al instante, ¿sí? Besotes enormes. Nos vemos en la próxima reacción y les mando un beso. Bye, bye.